Es siempre, las 24 horas, y no me lo puedo controlar. Tratamiento, ojalá. Mantículas y todo, tengo artrosis degenerativa, y bueno, es horroroso. Me gustaría decirle que hay tratamiento para la rigidez o para los síntomas, pero hoy por hoy, tratamiento efectivo, tenemos que decir que no hay. Hay muchas líneas de investigación, el doctor Patricas ha presentado una extraordinaria, muy interesante, yo estoy haciendo otra línea de investigación, o sea, yo quiero dar también una luz de esperanza de que hay médicos, hay investigadores que están investigando sobre estas patologías, pocos, puede ser que pocos, pero hay gente que se está dedicando a investigar estas enfermedades. Yo creo que no, quiero transmitiros que no estáis solas, o no estáis solos, también a los hombres, porque yo creo que hay cada vez más gente que se está interesando por estas patologías, se está investigando. Pero, un caso particular, aquí no puedo contestar. No creo que quitarle esto a la mesa. Para el doctor Acoyes, con relación a lo que ha dicho el caballero de la blusa verde, las pruebas de esfuerzo y el cansancio con temperatura. Yo trabajo una media de 17 horas, entre trabajo y casa, y cuando termino, tengo una fiebre en todo mi cuerpo que no puedo con ella. El termómetro no lo marca, pero yo ardo como un fuego, puesto que mi marido hasta me lo nota. Por la mañana, me levanto ardiendo, y es del exceso de jornada y del exceso de trabajo que yo antepongo a lo que yo soy capaz, mi organismo es capaz de ejercer. Me refería a que yo no tengo nunca, no me han hecho una prueba de esfuerzo. El cansancio se me produce nada más, tengo esa fiebre y paro de trabajar. Yo trabajo en un centro comercial muchas horas. Soy activa, de hecho vengo de trabajar, y eso yo no lo hago ejerciendo ejercicio porque yo no puedo hacer ejercicio, solo trabajando. Entonces, le diría que esa sensación que aparece es por un gran esfuerzo, da lo mismo trabajando que da lo mismo haciendo ejercicio. Eso es algo que yo percibo que si les viene bien, bendito sea. Y otra cosa, el doctor Alendocrino. Yo soy paciente del doctor Isarsit, no sé si le conoce. Con lo cual, me localizó por los índices marcados que tenía, que soy celíaca desde siempre. Y se acaban de dar cuenta a los 55 años. Me ha puesto dieta y he mejorado con un poco cansancio. Cuando estoy de baja estoy mejor, y cuando estoy trabajando empeoro, porque tengo estrés físico y estrés emocional. Entonces, esas partes a mí me perjudican mucho. ¿Si se gana salud? Sí, la pregunta es, no hay pregunta, simplemente es que si les viene bien mi experiencia. El sobreescuerto ya no haciendo nada. A ver, vamos a invitarnos a preguntas más cortitas, porque teníamos que dejar el salón a las siete y media. Va a ser nada más que una más. Una más, no sé a quién le corresponde, porque... Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora. ¿Al señor, al endocrino? Los opiáceos, siempre se ha dicho que realmente en la fibromialgia y todos estos sistemas no hacen mucho, pero ¿disminuyen la hormona del crecimiento? No le entiendo bien la pregunta. Los opiáceos, aunque sea el más básico, el tramadol, ¿disminuye la hormona del crecimiento? Sí. De hecho, es uno de los... Cuando estudiábamos estos pacientes y decidíamos cuáles eran deficitarios, cuáles no, cuando el tramadol era uno de los fármacos que podía interferir ahí, disminuye los niveles de hormona de crecimiento, el tramadol. Es porque hace un efecto a nivel central en la zona de esta lipotálamo disminuyendo la hormona del crecimiento. Entonces, si tienes... Probablemente el tramadol actúa, su beneficio, a nivel del dolor, es a través de unos receptores opiáceos específicos, que son independientes de la vida de la hormona del crecimiento. Aquí no hablamos de una solución única, sino que son todas soluciones complementarias. No, ya, pero quiero decir que sí. Bueno, yo lo de la hormona del crecimiento es la primera vez que lo oigo. Entonces, estudio de eso de ningún tipo, claro. Pero yo ahora mismo llevo una temporada tomando el tramadol retal y yo sé que los opiáceos no hacen gran cosa y no quiero ir al dolor, pero claro, entonces ya no sé si realmente me está haciendo algo o no me está haciendo nada. Hay que hacer un escalado en el tratamiento. Es muy importante, yo lo estoy escuchando a todas ustedes. Una señora hablaba de rigidez, problema más muscular, ahí probablemente el fisio tiene mucho que decir. Otra señora ha hablado de sensación de quemazón, de sensación como de fiebre, aunque la fiebre no es objetivo. No, sí, yo sé que a cada uno le viene bien una cosa. Sí, pero fíjense, eso es más un problema probablemente inflamatorio, proinflamatorio, citomía, etc. Le han existido una enfermedad autoinmune como es una fibromialgia. Usted me está hablando de opiáceos, que son soluciones a corto plazo, inmediatas, pero que son soluciones, es disparar sin ir a una diana específica. Sí, sí, por supuesto. Y una sola pregunta, solo una cosa. ¿El estudio de la IGN-1 y tal, esa sí te la puede hacer la Seguridad Social, el estudio? Sí, sí, tanto y tanto, claro que sí. De hecho, antes aquí había ido este rifirrafe de qué se podía hacer. Yo quiero explicaros una situación que pasa ahora en Cataluña, desde hace muy poco. Nos reunimos la semana pasada, un comité de expertos, donde hay un neurólogo, donde hay varios reumatólogos, donde hay internistas, donde estoy yo, donde hay fisios, donde hay un médico rehabilitador y con la Consejería de Salida de Cataluña y la Asociación de Pacientes. Lo que se ha pretendido crear es unas recomendaciones. No llegan a ser unas guías clínicas, porque no estamos todos los médicos ahí representados, pero sí unas recomendaciones. De ahí va a salir básicamente una batería analítica recomendada, y será recomendada por la propia Consejería, para que el médico de familia no se olvide ninguno de esos pasos a la hora de evaluar a un paciente con fibromialgia. Y entre esos pasos está la IGF-1. Igual que está la vitamina D, igual que está el cortisol, igual que están los marcadores de celiaquía. Bueno, es poner un poco de paz y buscar algo práctico a nivel político y a nivel médico. Las asociaciones de pacientes tenéis la fuerza para poder integrar esos dos factores, el médico y la administración. Me permite que le diga, doctor, por el caso, que creo que es importante para la mayoría y para usted. Hace poco asistí a la lectura de una tesis en la Universidad Complutense, que yo soy miembro de la Asociación de Fatiga Clínica de Madrid, y la Universidad Complutense de Madrid se ha utilizado en hacer pruebas de esfuerzo con medición de las datos entre sus personas con esa tesis. Pues una persona de ahí ha leído la tesis. El otro día le quería decir a usted que uno de los miembros del tribunal, de la chica que estaba leyendo la tesis, ha caído en la lectura de la tesis, en que si no se han planteado que algo pasa con la estatura de los enfermos. Se lo recomendó a la chica como que siguiera por esa vía, uno de los miembros del tribunal. Se lo digo porque cuando ha dicho usted ahora lo de la hormona, algunos que se leen cosas, algo notan en algo. Y por otra parte, me gustaría decir a la magistrada, que yo entiendo que es raro que una magistrada asista a una conferencia de estas, yo se lo agradezco, pero me gustaría decirla en general, que creo que todos y cada uno de nosotros la diríamos, que malamente un magistrado, es decir, que tienen que confiar un poco más, porque malamente un magistrado va a poder ver un diagnóstico certero en la Comunidad de Madrid. Es decir, en la Comunidad de Madrid lo público no admite todavía un diagnóstico certero en síndrome de fatiga crónica, en sensibilidad química o en fibromialgia. Entonces, yo entiendo su papel, entiendo su teoría, entiendo su modo de trabajar, pero le quiero hacer ver que nuestro problema es que la mayoría de la gente hemos tenido que acudir a especialistas que sí que los hay, es decir, en medicina interna, en reumatología, en cardiología o en inmunología, que es por donde van los tiros también, que sí que nos hacen informes muy exhaustivos diciendo lo que nos están encontrando, porque no solamente hay dolor, hay problemas ya orgánicos de afectación de órganos y en ese sentido la mayoría de nosotros, tristemente hemos tenido que recurrir a aportar informes privados. Cuando usted me habla de la Comunidad de Madrid, ¿se está refiriendo a la petición del reconocimiento de discapacidad? ¿Se refiere a eso? Quiero decir que nunca le vamos a poder aportar un diagnóstico que emita a un médico de un hospital público, porque el hospital público no nos está reconociendo. Ya, pero eso ya lo he dicho antes, que no vayan ustedes pensando, es que cuando son informes privados... O sea, lo que es evidente es que el magistrado de lo que entiende y de lo que tiene que entender son de leyes, no de temas médicos o de otras muchísimas cuestiones que se nos plantean en los juzgados, pero sí tenemos que resolver estos temas que sería propio que los resolvieran los médicos y no los magistrados. Pero lo que le quiero decir es que nosotros lo único que tenemos son los informes de una parte y de la otra y que por eso, a veces, el magistrado, que lo he dicho antes, tengo tú propio, por su propia voluntad, sin que nadie se lo pida, intenta tener un informe imparcial que sea el del forense. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa más que estudiar y dejarnos convencer por alguno de los informes que nos aportan. Otra cosa no podemos hacer. Las pruebas las traen ustedes y ustedes, en este caso, que son los que demandan una incapacidad, son los que tienen que probarle al magistrado cuál es la situación. y que les incapacita. Y el magistrado está solicitando las pruebas que nos aporten. Mi pregunta es si la juzgatura no puede instar a la comunidad de Madrid que sus médicos se formen y que a ustedes las... Mire, la juzgatura, como dice usted, no puede hacer absolutamente nada. O sea, nosotros no podemos dirigirnos a ningún órgano público. O sea, nosotros somos órganos independientes, dedicados a dictar sentencia. Nada más. Es como cuando las personas se quejan de que tenemos unas leyes que no les parecen adecuadas o que son injustas. Pues desde luego los órganos judiciales lo único que podemos hacer si una ley entendemos que va en contra de la Constitución es plantear una cuestión de constitucionalidad. Nada más. Lo que no podemos es pedir que las leyes cambien. Quiero decir que en nuestra mano no está absolutamente nada. Nosotros solamente podemos aplicar las leyes e interpretarlas. Nada más. A ver, por favor. La última pregunta a estos señores que llevan desde que empezamos. No, pero perdona. Que hablen esto. Sí, pero lo vas a hacer, pero después... No, ahora hablas. Espera, que es que llevan... Y era para la Majestad. Es decir, con un diagnóstico de fibromialgia severa, crónica, con un médico y con un trabajo en el que, en mi caso personal, es terapia topocional, que implica rehabilitación de enfermos, estimulación, animación sociocultural, se me consideraría no apta para el trabajo. Es que yo creo que es cuando consigues que un médico te diagnostique de fibromialgia crónica severa, que implica todo lo que han expuesto los doctores, cada una tiene sus cosas. Es decir, ¿usted se cree que la fibromialgia puede ser incapacitante? Perdone que personalice tanto, pero es que yo ahora mismo tengo que... Me veo en la situación de solicitar la incapacidad permanente, absoluta, en contra de todos mis principios. Pero claro, quiero saber... Me han dicho, no, tienes más posibilidades si estás enferma mental. La verdad es que nos dicen que ustedes son unas cosas muy estrictas. O sea, entonces, yo tengo un diagnóstico, ese diagnóstico, para usted tendría validez, perdón que personalice tanto, pero como parece que depende de la persona, es de la seguridad social. Vamos a ver, creo que lo he dicho antes, cada magistrado, bueno, pues a lo mejor en un informe que se le presenta a un magistrado, el magistrado le convence el informe, y a otro magistrado el informe no le convence, y es el mismo, porque lo pone en relación con todo el resto de informes que tiene. Yo lo único que les puedo decir, y eso es, ya así es hablando en primera persona, yo he tenido peticiones de incapacidad con fibromialgia, y yo las he concedido. Y otras veces he tenido peticiones de incapacidad con fibromialgia, y no las he concedido porque no me ha quedado acreditado, no que no tenga la enfermedad, sino que no me ha quedado acreditado es el grado de enfermedad que justifique esa incapacidad. Porque va en función, ya lo he dicho, de todas las tareas de una profesión habitual, o de que diga la persona que no puede trabajar de nada. O sea, que no piensen ustedes, es que los magistrados no quieren dar la incapacidad por... No, 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 en absoluto. Yo les hablo de mi experiencia personal. Yo la semana pasada tuve un tema de fibromialgia. Aún no he dictado la sentencia, pero igual que a veces han acreditado que están personas que están incapacitadas, otras veces no lo acreditan. Pero que no vayan a pensar ustedes, es que los magistrados no quieren dar las incapacidades. Los magistrados lo que van a hacer es analizar toda la prueba, creo que lo he repetido varias veces, y a lo mejor un informe que a la persona le parece que es evidente y es clarísimo, pues a lo mejor el magistrado puesto en relación con los otros informes dice que no. O otro magistrado le presenta el mismo informe y él diría que entiendo que sí. Y si no están de acuerdo, siempre pueden recurrir al Tribunal Superior. Que muchas veces lo que hace es confirmar la sentencia si tampoco al Tribunal Superior se le logra convencer con esos informes. Pero... ¿Cómo que es un tripartito? Aquí no hay tripartitos, eso es tema político. Por favor, por favor. La última pregunta... Es que no la oigo, a veces hay un micrófono. No, es que sin micrófono es muy difícil oírle. Por favor, hola. Buenas. Denle el micrófono, por favor, porque no la oigo y no sé qué. A ver, lo que sí le he oído es lo del tripartito. Eso me suena... Que aquí hay alguien, ¿no? De Barcelona. Eso me suena a Cataluña. Aquí, a ver, un momento, por dejarlo claro, cuando llegan ustedes con un asunto al Tribunal Superior, en el Tribunal Superior es colegiado. Colegiado significa, igual que en un juzgado se van a encontrar con un magistrado solo, en el Tribunal son tres. De esos tres, uno es el que se le llama ponente, que es el que se va a estudiar el asunto. Después se lo va a comentar a los otros dos, los tres votan y deciden. Y entonces, con que dos estén de acuerdo, pues ya está la sentencia dictada. Aquí no hay tripartitos, hay órganos colegiados. A ver, la pregunta... Normalmente, o sea, es mi propia experiencia, pero bueno, no voy a contar absolutamente nada. Normalmente, y esto está en derecho, en derecho tengo a mucha gente que conozco y desde luego se han llevado casos de, ya no de fibromialgia, sino de cosas mucho más, al Tribunal Superior de Justicia y es un tripartito que normalmente no se pone de acuerdo. Y es más, siempre buscan un recurso de casación. Quiere decir que tiene que haber una persona exactamente con las mismas patologías. Es que lo que está diciendo no tiene nada que ver con la realidad. Oiga, el recurso de casación. A ver, el recurso de casación no es para sentencias que dicten los tribunales cuando ustedes acuden recurriendo a la sentencia, pero esto es caso de incapacidad. El recurso de casación, lo que hay es algo que se llama recurso de casación para unificación de doctrina, pero todo esto ya es un tema jurídico que no creo que les interese. Pero no hay un recurso de casación ni van a un recurso de casación. Lo que pasa es que si el tribunal, entiende que con esos informes tampoco a ellos les acredita esa incapacidad, les dirá que no. Y si entienden que sí, revocará la sentencia y no hay más. ¿Cuántos casos de fibromialgia ha tenido usted en sus manos? Mira, por favor. Tiene que ser unos cuantos, pero no estamos aquí hablando de lo que yo haya dicho. Perdón, magistrada. A ver, me encantaría poder seguir aquí hasta las 10 de la noche y que cada uno pudiese expresar sus cosas particulares. Voy a dar la palabra a Sara, porque lleva una hora pidiéndola y se cierra ya el debate. Hola, buenas tardes. Yo estoy encantada de estar entre neuronas y de estar en este salón, porque soy también enferma de largo recorrido. Entonces, para mí esto es un éxito. Pero bueno, yo quería hacer una petición que no sé si va a poder ser o no. ¿La ponencia pueden salir de aquí o se pueden, por ejemplo, la del doctor Arguelles, sacar una copia de la ponencia para llegarla a los médicos de atención primaria? Yo he invitado en el centro de salud... La ponencia se está grabando y se va a grabar en CD. Yo imprimí esto y lo colgué junto con las reivindicaciones de la sanidad pública.